La identificación del espacio epidural es una técnica básica tanto en medicina veterinaria como en medicina humana y su correcta identificación es fundamental. Nuestro trabajo publicado en Veterinaria Anestesia Analgesia, que es la revista más prestigiosa en nuestro campo, consigue demostrar la utilización de la técnica guiada por ecografía tanto a nivel lumbar como lumbosagro como torácico. La ecografía lo que nos permite ver es con una forma muy nítida las estructuras anatómicas. Podemos ver lo que es el canal vertebral, podemos ver la epidural, incluso lo que es la columna en sí. Entonces, no solo nos permite ver las estructuras, sino que además podemos realizar la técnica en tiempo real. Podemos ver cómo la aguja va avanzando en todo momento y la podemos guiar hasta realizar la epidural. Este estudio nos permite seguir avanzando en la identificación de técnicas en medicina veterinaria que garanticen la seguridad de la anestesia epidural y minimicen los efectos colaterales para nuestras mascotas.